China anunció este viernes la reanudación de las relaciones diplomáticas con Nicaragua después de que el país centroamericano anunciara la ruptura de sus lazos con Taiwán, activos desde 1990, y reconociese el principio territorial de una sola China propugnado por Pekín. El anuncio se produjo apenas unas horas después de otro que revelaba que delegaciones de ambos países se encontraban reunidas en la ciudad nororiental de Tianjin, a unos 200 kilómetros de Pekín. Imágenes difundidas por medios estatales muestran como principal emisario nicaragüense en el encuentro a Laureano Ortega Murillo, asesor para Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional de la Presidencia que encabeza su padre, Daniel Ortega. El gobierno de Ortega, hasta ahora aliado de Taiwán, anunció el jueves que reconoce que en el mundo solo existe una sola China, cuyo gobierno legítimo es el de la República Popular y que la isla es una parte inalienable de su territorio, por lo que rompió relaciones con Taipei. En el anuncio, realizado mediante una declaración firmada por el titular nicaragüense de Exteriores, Denis Moncada, el país centroamericano se suma a otros de la región como Panamá y El Salvador, que en los últimos años rompieron lazos con Taiwán para alinearse con la posición china que defiende su soberanía sobre la isla. Con la ruptura con Nicaragua, Taiwán ve como el número de países que la reconocen como un estado independiente queda reducido a 14, entre ellos varios latinoamericanos como Guatemala, Mala, Honduras o Paraguay.